Hola, me habla Pablo Medina. Quiero dirigirme a todos los venezolanos que están sufriendo el infierno en su querido país y en Venezuela. Porque tanto la sociedad civil como la resistencia estamos conformando comités cínicos de la resistencia dentro de Venezuela y también trabajando conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia que preside el doctor Miguel Ángel Martín. Y estamos trabajando en función realmente de suspender estas falsas elecciones, esta farsa electoral que impulsa el narco régimen, pero por otro lado estamos dando pasos en función de lograr el cese de usurpación y lograr la libertad de Venezuela para conformar un Consejo de Estado como lo propuesto es el gobierno de Estados Unidos y algunos países de los venezolanos. Pero mientras hacemos esto en forma clara, terminando con amor por Venezuela, se ve por ejemplo al diputado Juan Mayor proponiendo a unos servos dirigentes una ruta plebiscitaria, una ruta que ya la hicimos, el acto, el plebiscito, el 16 de julio del 2017, donde la gente votó masivamente por un gobierno de emergencia y no se hizo nada. Es una ofensa, realmente un engaño, una gran burla al casi 8 millones de venezolanos que fuimos ese día a votar. Entonces uno nos propone algo parecido, una ruta plebiscitaria, para después que termine su mandato el 5 de enero, se quedan sin el chivo y sin el mercante, entonces nos están proponiendo que sigamos una ruta que no tiene hacia dónde ir, porque es una falsa ruta, que estamos cansados de eso, un país sin gasolina, sin alimento, sin seguridad, tal como está en Venezuela en este momento, requiere un cambio rápido y urgente. Y eso es lo que proponemos nosotros en nombre de la Junta Patrónica y la Unión de la Resistencia. Viva Venezuela libre y que Dios proteja a los hombres.